Shalom Beperajá Vamos a continuar con el ciclo de lectura y estudio de la Torah en nuestro año 5785 La Perashá Ashavua Parashá Bayerá Y dice así Y dice así Iré a buscar un pedazo de pan para que se alimenten Y luego retomen su rumbo dado que ha pasado por delante de su siervo Ellos le dijeron hazlo con tal como has dicho Se apresuró Abraham a la tienda de Sarai y dijo apúrate Toma trece a de harina de sémola Amasa diez tortas Entonces hacia el ganado corrió Abraham Y tomó un ternero tierno y bueno Y se lo dio al joven que corriendo se apresuró a prepararlo Y aquí estamos viendo la visita que recibió nuestro patriarca Abraham Abin De tres ángeles que fueron a visitarlo En el momento en que Abraham estaba ansioso buscando a quien podía atender Cómo podía hacer la misba de analzado jim de hospitalidad hacia las personas Y entonces Abraham recibe en ese momento a estos tres ángeles Que enseguida que vio le dijo Les voy a dar un pedazo de pan Pero ya estamos viendo en el propio Perashah De que fue a preparar mucho más cosas O sea, habló de buscar y preparar el pan Habló de un ternero tierno De se preparó también mantequilla O sea, un verdadero banquete en el medio del desierto Para estos tres ángeles Le preparó Abraham ¿Qué podemos aprender nuestro patriarca? Abraham Abin Aquí Que hay que emular los actos como él los hace Él habla muy poco y hace mucho Él realiza un gran banquete Y le dice que le va a dar un pedazo de pan Y hay gente que dice que va a hacer un gran banquete Y entonces lo que da es ni tan siquiera un pedazo de pan O sea, lo que más abunda en este mundo Y es una de las cuestiones tristes también de que se puede decir Es de que hay personas que hablan mucho y hacen poco o no hacen nada Y es lo que más tenemos en estos momentos Y la Torah está clara en esto La Torah habla de que el sadí habla poco y hace mucho Y el rachá habla mucho y hace poco Y es de personas malvadas Hablan mucho y no hacen nada Dicen nuestros sabios que los sadíks siempre tienen Y están llenos de buenas acciones Y pocas palabras Y el rachá es de muchas palabras Mucho cuento, mucha historia y no hace nada Y todo lo habla en proyección futura Nosotros vamos a hacer esto Nosotros vamos a hacer aquello Se va a realizar esto Ustedes tendrán esto Ustedes tendrán aquello Ustedes van a tener esto u otro Y al final todo es un cuento Nada es así Y entonces Las cuestiones de comportamiento de Abraham Abino Entendiendo de que eran forasteros De que eran personas que venían de lejos Y que necesitaban comer Y que evidentemente él estaba feliz con eso Y lo que le va a dar es pan De ahí la importancia que tiene el lejen Dentro del propio judaísmo Se pudiera decir Porque como dice nuestro sabio Está escrito en la Gemara De que las personas se llenan con pan El pan es un alimento que llena a las personas Y que inclusive a los muchachos jóvenes Que los cuales se les desata el apetito Ellos Usted le puede dar otros alimentos Puede darle ensalada Le puede dar otras cosas Y con eso no se van a llenar Solamente cuando le dé pan Entonces podrán llenarse El pan llena el corazón del hombre Y es tradición dentro del judaísmo Que haya pan En cada yontof que nosotros tenemos Siempre hacemos una ciudad festiva Un kidush En el cual no debe faltar el pan Y así en cada Shabbat Debemos tener el pan de Jalá Que se prepara precisamente Para cada cena festiva Que nosotros tenemos en Shabbat Hoy en día en la sociedad moderna Haber un fenómeno De que hay una lucha en contra Del consumo de harina Del consumo de pan Y todo lo que tenga que ver Con estos productos Y bueno Lo que sucede generalmente Es que todas las cosas en exceso Hacen daño Y evidentemente Si se abusa de algún alimento Se hace daño Pero forma parte integral De la alimentación Y sobre todo dentro del mundo judío En el Talmud explica Que los sadikín El desayuno que ellos tenían Era un pedazo de pan Con aceite de oliva El aceite de oliva Lo consideran nuestros sabios Como uno de los ingredientes Fundamentales para comerse con pan Para que entonces Dice que abre la memoria De la persona Y así lo explica el Talmud Esto es una de las cuestiones La otra cuestión Que habla nuestro sabio Es que las personas Que padecen De tristeza De tristeza De depresión También un pedazo de pan Le recomienda A los sadikín Y que esto puede levantar El ánimo De las personas Ahora aquí Hay una expresión Muy interesante Que dice Aquí está hablando De que Él le va a preparar Un pedazo de pan Para que se alimente Y el libregen Está En la palabra Que se utiliza Es como que se alimente El corazón de ellos Libgen Pero no dice Levagen Que hay una diferencia Entre levagen Y libregen Libgen Significa El corazón De la persona En su integridad En su completa magnitud Y Levagen Explica Que es el corazón Dividido en dos partes En el Yézer Araf Y el Yézer Ato O sea En las inclinaciones Que tenemos Ante la vida Cuando uno se alimenta Uno alimenta Un instinto Y es muy difícil Conocer Y O sea Comer Sería muy difícil Si la persona No tiene Apetito Cuando Uno come Satisface Ese instinto Algunos desean Comer alimentos Que sean dulces Otros desean Comer alimentos Que sean salados Otros desean Comer alimentos Que sean calientes Otros que sean fríos O sea Hay un instinto En la persona Que cuando come Y entonces Hay otro instinto Que aparece Que es cuando La persona Vive para comer Y no come Para vivir O sea Son elementos Interesantes A tener en cuenta Que lo vemos En las personas En su manera De comportarse Abraham En ese momento Se dan cuenta De que Directamente Le dice El libregen Al corazón Completo Y no sé Si al instinto Que puedan tener Ellos Porque ellos Son ángeles Los ángeles No necesitan Comer Y por lo tanto No se habla De instinto Y no se habla De apetito Y de esas cuestiones Ellos están Haciendo una Diferencia Con Abraham Abino Porque Abraham Abino Le gustaba mucho La hospitalidad El Danal Y ellos dicen Bueno Para complacer A Abraham Vamos entonces A estar aquí Con él Y vamos a ser Su invitado Pero sencillamente Nosotros No necesitamos Comer Por lo tanto La expresión Aquí es Levegen Y es como Saben Precisamente Ante esta expresión De que no son Seres humanos Son ángeles Porque Levegen Significa ya Ser humano Que tiene Inclinación Y tiene Yésser Araf Yésser Atof Tiene Determinadas Inclinaciones Hacia un lado Hacia el otro Y entonces Ya eso es Diferente Y por lo tanto Está motivado Por determinadas Cuestiones Esto es una de las Cuestiones Interesantes Que va a aparecer Aquí Sobre la complejidad De que tiene El texto Propiamente Y Abraham Avino Le ofrece Una comida Y así Debemos hacer Con las personas Que vienen Del extranjero Personas que vienen Desde lugares Lejanos Poderle ofrecer Hospitalidad Poderle ofrecer Alimentos Y cumplir La misma De Anarza Orjin Abraham Avino Tenía un restaurante Que funcionaba En el medio Del desierto Era una manera De que Él sentía Que estaba Haciendo Esta Mifada Que tanto Le gustaba Y las personas Allí Iban Y comían Y Abraham Le servía Carne Y le servía Agua Y le servía Toda una serie De cosas Y le decía Y le pasaba Una factura Y le decía Mira Esta es la cuenta La carne Costó Diez monedas De oro El agua Vale Cinco monedas De oro Y así Sucesivamente Las personas Entonces Protestaban Y decían Como que Un pedazo De carne Va a costar Diez monedas De oro Y con un vaso De agua No va a costar Cinco monedas De oro Y Abraham Avino Le decía Pero Estás en el medio Del desierto Cuanto cuesta Tener de todo En el medio De un desierto Cuanto vale Tener agua Aquí No es lo mismo Tener agua En una ciudad Que tiene fuentes Y todas las cosas Están más cerca Que En este medio De la nada Tener todos Estos banquetes Que ustedes Están comiendo Por lo tanto Debido a la dificultad Que tienen Estas exquisiteces Y estas mercancías Que yo le estoy ofreciendo Estos alimentos Entonces tienen Este valor Pero Abraham Avino Le decía Si esta cuenta Es muy difícil Para ti pagar Vamos a hacer Una cosa Si tú le agradeces A Shen Por la comida A Shen Entonces Lo declaras Dueño De este alimento Y por lo tanto No tienes que pagar Nada Solamente Agradeciéndole A Shen Así Entonces La deuda Está saldada Y ya Entonces No me debes Nada Y las personas Le agradecían A Shen Ahora Nuestros sabios Dicen Bueno Esto no sería Un poco forzado De que las personas Llegaran ahí Y dicen Bueno Si le agradezco A Shen Entonces no pago Nada Entonces si Le agradezco Con tal de No tener que pagar Nada Entonces ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el key Que tiene esta cuestión Detrás de esta explicación? Y es que Cuando La gente Ve que es capaz De Abraham Avinu Rechazar Una gran cantidad De dinero Y entonces Conmutar Esa importante Cantidad De dinero Por unas palabras De agradecimiento A Shen Se da cuenta De que hay algo Que domina Que domina este mundo Que le permite Abraham Avinu Tener ese estilo De vida Y poder regalar Todas esas cosas Y entonces Cuando La persona Él le dice Dile gracias a Shen Si tú crees Que la comida Es de Shen ¿Cómo Abraham Avinu Sobrevive En ese desierto? ¿Qué fuerza Lo mantiene Vivo Y rico Habrán Avinu En el medio Del desierto? Y esta es una de las cuestiones Interesantes Que va a poner A pensar A las personas Y que la va a poner A meditar Y que sencillamente Se va a llevar Una impresión Muy fuerte Y evidentemente Es un Kidu Ha Shen En ese medio Del desierto En el medio De la nada Que exista Toda esa prosperidad O sea Cuando nosotros Vamos a ver Prosperidad En el medio De un lugar Que nada Debe prosperar Evidentemente Hay una bendición Ahí Porque si En un lugar Donde nada Prospera Abraham Avinu Prospera Y llega A ver algo A ser algo Impresionante En un lugar Donde no debe existir Entonces hay algo Ahí A Shen Está poniendo La bendición Ahí Es más obvio De que a Shen Está claramente Dando esa Berajada Sobre Abraham Avinu Y entonces Nuestros sabios Llegan a preguntar Otra cuestión Que tiene que ver Específicamente Con Lo que El lugar Donde vive Dice ¿Por qué Abraham Avinu Tiene que vivir En el medio Del desierto? ¿Por qué Abraham Avinu Tiene que estar allí? ¿Por qué no vive En una ciudad? Y entonces Rambam Rabí Moshen Ben Maimon Maimonide Lo va a explicar Claramente Rambam va a decir Que si Uno llega A una ciudad Donde nadie Cree en a Shen O creen En idolatría Y en cosas Que no es lo correcto Y todas Y todas las personas Están en esa posición Dentro de esa ciudad O sea O no creen En nada O creen En idolatría Hay que mudarse Hacia otra ciudad Pero es que Abraham Avinu Pasó por varias ciudades Y todas las ciudades Estaban bajo La misma Situación No había Nadie Que creyera En a Shen O todas Tenían creencias Idólatras Y entonces En ese momento Abraham Avinu Tuvo que mudarse A un desierto Y entonces Rambam dice Si eso te pasa A ti Múdate un desierto Tú también Porque Va a ser un problema Que tus hijos Crezcan En ambientes Idólatras O en ambientes Que no se creen Nada Y estos son Elementos Interesantes A tener En cuenta Él no fue Al desierto Porque a él Le gustaba Al desierto Sino porque No existía Un lugar Dentro de las ciudades Que estuviera De acuerdo Con sus creencias Con su filosofía De vida Era una contradicción Entre él Y los demás Y por lo tanto Era un choque Cultural Se pudiera decir Entre lo que Él Estaba En los caminos Que él estaba creando Y lo que Estaba sucediendo Y por lo tanto En ese momento Él Dijo Bueno Es mejor Vivir En el desierto Y así No hay Ninguna Contradición Con las demás Personas Que viven En las diferentes Ciudades Que ya existían Ahora En cuanto a la Ideología De Abraham Abino Abraham Abino Tiene una Ideología Diferente A Ishmael Aunque ambos Viven En el desierto Y ambos Decidieron Vivir allí Abraham Abino Vive en el desierto Porque precisamente Él no encaja En su forma De tener Su creencia En Hashem Y su forma De comportarse Va distinto A lo que Sucede En las ciudades Pero Ishmael Piensa De otra Forma Diferente Ishmael Dice Bueno ¿Quién Dijo Que lo que Las personas Tienen Es de ellos? ¿Quién Dijo Que una Persona Es dueña De sus Cosas? El dueño De las Cosas Que existen Es la Persona Que sea Más fuerte La que Sea capaz De quitárselo A la otra Y creó Un sistema De cómo Quitarle Las cosas A los demás Eso es lo que Nosotros Estamos Viendo Ahí Entonces Lo que Sucedió Fue De que La forma En que Ishmael Se comportó Dentro De las ciudades Tampoco Fue bien Vista Porque Sencillamente Tú no puedes Andar por Este mundo Quitándole Las cosas A los demás Y entonces Al final Ishmael Tuvo que ir A un desierto Como tal Y ahí También Tuvo Seguidores Y Formó También En una escuela Se pudiera Decir Que Miraron Toda una serie De cosas Negativas Ishmael Recibió Enseñanzas Habrán Habino Pero Esas Enseñanzas Muchas De ellas No las Aplico O sea Puede ser De que Una persona Reciba Determinadas Enseñanzas Determinado Legado Y que Con ese Legado Con esas Enseñanzas Haga caso Omiso A lo que Ha recibido Y entonces Siga otro Camino Ese es El caso De Ishmael Y esto Es una De las Cuestiones Interesantes Hay un Rabino Que una Vez Quiso Y una Historia De la Gemara Hacer Un Chiur Dar Una Clase Sobre Cómo Era la Vida En el Mundo Antes De la Gran Indundación O sea Del Diluvio Ante Del Diluvio Universal Salga Cómo Era el Comportamiento Cómo El mundo Estaba Tan Corrupto Cómo El mundo Era tan Complejo Y el Rabino Quiso Entrar En detalle Cómo Eran Los Robos Cómo Las Personas Se Robaban Unas A Otras Cuáles Eran Los Métodos Las Metodologías La Forma En Que Se Hacían Y Así Dio Muchísimas Explicaciones De Cómo En La Época Del Diluvio Se Robaba Una Persona La Otra Y Cuáles Eran Todos Los Trucos E Inventos Que Se Realizaban En Aquella Época Y Entonces Lo Que Sucedió Después Es Que En Ese Día Que Dio El Chibur Por La Noche Hubo Más De 100 Robos En La Ciudad Donde Generalmente No Habían Robos Y Ahí Vemos Cómo Hay Veses Que Una Persona Quiere Enseñar Algo Para Explicar Una Cuestión Y Entonces Sucede Que Lo Que No Quiere Que Suceda Es Lo Que Pasa Porque Las Personas En Vez De Entender Por Qué Le Están Dando La Explicación Y Cuál Es La Enseñanza Entonces Van Por Un Pensamiento Paralelo Y En Otra Contraposición A Lo Que Realmente Se Está Enseñando Y Eso Sucede Evidentemente Más Aún Cuando Se Estipula Un Nuevo Camino Como El Que Está Haciendo Abraham Abino De Que Hay Posible Que Hay Personas Que No Entiendan Y Vayan En Contra De Este Nuevo Camino Y Es lo Que Estaba Haciendo Abraham Abino Entonces Abraham Abino Le Salió Un Hijo Al Revés Que Fue Ishmael Pero Isaac Abino También Le Salió Un Hijo Al Revés Que Fue Evidentemente No Es Sencillo Hacer Un Nuevo Camino Como Hizo Abraham Abino Inclusive Dentro El Judaísmo A veces Nosotros Vemos Cosas Que Son Modernas O Que Son Cosas Raras Que Aparecen Dentro De Las Costumbres Y Empiezan Con Cosas Que No Están Estipuladas A Traver De Los Años Y Muchas Veces Eso Es Peligroso Porque Puede Traer Desviaciones Que La Persona Se Vaya Completo Por Otro Camino Que No Tiene Nada Que Ver Y Entonces Es Una Cuestión Compleja Se Pudiera Decir Que También Hemos Experimentado Por Lo Tanto Lo Más Correcto Es Ser Un Eslabón De La Cadena De Judaísmo De Nuestros Padres Nuestros Abuelos Continuar Con Las Mismas Tradiciones Y Con La Misma Forma Que Ten Nuestros Padres Nuestros Abuelos Con Todo Lo Que Ya Está Estipulado Con Todo Lo Que Está Ya Legislado Y No Empezar A Hacer Cosas Nuevas Y Cosas Que No Están Nunca Fueron Aprobadas Porque Pueden Ser Caminos Pelerosos Para Nuestros Hijo El Hora Jaim Acavos Empieza A Hablar De Otra Cuestión Dice Se Apresuró Abraham A la Tienda De Sal Y Dijo Apúrate Toma Trece De Harina De Sémola Amasa Y A Torta Y Entonces Abraham Que Es El Que Le Ofrece Pan Precisamente Que Le Dice A Estos Hombres Que Va A Buscar Un Pedazo De Pan Para Que Se Alimente Entonces Va A Ver A Sara Para Que Haga El Pan Y Y Cómo Le Va A Pedir A La Esposa Que Lo Haga Si Fue Que Se Comprometió Con Esos Hombres Y Una De La Primera Explicación Que Dice Nuestro Sabio Es Que Abraham Abino Le Dice Como Enfidrion Que Le Va A Encargar El Pan Para Que Llega Sus Manos Pero Al final Todo El Proceso Ese Esa Esa De Las Cuestiones Que Se Puede Decir Que Los Hombres No Y O sea Estos Hombres Ángeles No Van A Estar Enterados De Cómo Va Ser El Sistema De De La Manera Que Se Lo Presentó Abraham Es Como Que El Pan Estaba Ahí Oyendo La Compensación Pero No Es Así Pero Abraham Se Lo Dijo Porque Sencillamente Si Le Decían Los Invitados Que Tiene Cornear Pan Pero Antes Que Eso Tiene Que Moler Harina Y Que Entonces Tiene Que Causar Todo Este Proceso Todo Este Trabajo Cualquier Invitado Cualquier Person Hubiera Dicho Bueno Mira Eso Es Mucho Trabajo No Gracias Estamos Apurados No 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 Te Moleste Porque Sencillamente Empezar A Hacer Pan Desde Cero Es Bastante Complejo Es Trabajoso Y Entonces Nadie Ningún Invitado De Este Nivel Va A Decir No No Nosotros No Queremos Que Tú Te Moleste Por Nosotros Que Vayas A Hacer Esto Entonces Abraham Tiene Que Hablar De Una Manera Como Que No No Es Un Gran Problema Ya El Pan Está Ahí Todo Está Resuelto No Se Preocupen Esto Es Una De Las Cuestiones Importantes En La Vida Porque Estar A De Tener Hospitalidad Con Otro Pero Una vez Tiene Hospitalidad Con Otro Y Que La Comida Está Puesta Ahí No Hay Hablar De Que Cuánto Trabajo Le Costó La Comida Esto Porque Si Usted Le Va A Presentar A Las Personas Todo Lo Trabajoso Que Fue Todo Lo Dificultoso Que Ha Sido Entonces Los Demás Se Van A Sentir Mal Los Demás Van A Decir Pero Bueno Mira Eso Que Molestia Le Hemos Causado A Estas Personas Que Como Se Han Tenido Que Molestar Por Nosotros Que Mal Yo Me Siento Con Eso No Al Contrario Usted Deben Demostrarles Lo Demás Que Esto Ha Sido Algo Sencillo De Que Ya Todo Estaba Hecho De Que No Se Preocupen Aquí Está Todo Coman Disfruten O sea Una De Las Cuestiones De Crear Un Ambiente Siempre Positivo Y Un Ambiente Bueno Y Esta Una De Las Cuestiones Que Que Vamos A Ver Aquí La Otra Cuestión Es Que Se Apresuró Abraham A La Tienda De Sara Y Dijo Apúrate Esto Es Algo Interesante Y Es Ley De Vida O sea Usted No Puede Apurar A Alguien Si Usted No Se Apura Usted Primero Porque Hay Personas Que Le Gusta Sentarse En El Asiento Y Decir Oye Apúrate Oye Apúrate Oye Esto Oye Aquel Y Está Sentado Entonces Que Lo Y Eso Sencillamente No Funciona Así Usted Tiene Que Dar El Ejemplo Y Ver De Que Está Apurado Porque Precisamente Ha Ofrecido Algo A Estas Personas Y Quiere Cumplir Con Eso Para Que Los Demás Vean En Usted Un Ejemplo Y Entonces Dando El Ejemplo Los Demás Puede Decir Y Ver Que Usted Está Apurado Y Le Puede Decir A No Mira Apúrate A Estos Aquellos A Los Otros O O Sea A Partir Del Ejemplo Que Se Conforma Entonces La Exigencia Porque Cómo Va A Exigir Si Realmente Usted No Ha Hecho Nada Y Una De Las Cuestiones Importantes Que Estamos Viendo Aquí De La Cuestión De Que La Persona Del Ejemplo Y Si Va A Apurar Lo Demás Apúrese Usted Primero Es Una De Las Cuestiones Que Va Aparecer Aquí Lo Otro Tiene Que Ver Específicamente De Que Existen Personas O sea De De Acuerdo A Los Caminos Que Escogen Y A La Forma En Que Actúan Cómo Es Que Funciona Y Después Qué Consecuencias Tiene Sobre Los Hijo Porque Estamos Viendo Por Ejemplo De Cabran Se Apura Y Le Dice A Sara Apúrate Pero Cuando Abrán Fue A Buscar El Ganado Que Corrió A Ser Ganado Y También Se Lo Tomó Un Ternero Tierno Y Bueno Y Se Lo Dio A Joven Que Corriendo También Se Apresuró A Prepararlo O sea Vamos A Ver En El Tipo De De Cómo Abrán Hizo De Que Toda La Familia Se Movilizara De Que Todo Mundo Siguiera De Que La Mifana El Sao Hin Realmente Resultara Bien Inclusive De Que Ismael A Pesar De Lo Que Hemos Dicho Y Que Conocemos Por Nuestro Sabio Con Respecto A Su Forma Ha Mantenido También La Hospitalidad Dentro De Algunas Cuestiones Que Tienen Que Ver Con Su Descendencia Esto Una De Las Cuestiones Interesantes Que Vamos A Ver Aquí Cómo Garantizar Que Los Hijos Continúen En Caminos Determinados De Los Padres Y Esto Es un Ejemplo Que Ponen De Cómo En Jerusalén Había Un Rabino Era Un Rabino Importante Y Que Tenía Varios Hijo Y Los Hijos De No Salieron Rabinos Ni Salieron Sadikin Ni Cumplían Con La Torá Ni Estudiaban Ni Nada Y Había Un Arbañil Que Trabajaba Montando Piedras Como Las Construcciones Que Son Hechas En Israel En Sentido General Que Son De Piedras Y Esto De Roca Y Que Realmente Él Se Lamentaba De No Haber Podido Estudiar Pero Que Los Hijos Estudiaron Y Se Convirtieron En Rabino Entonces La Pregunta Que Cabe Aquí Decir Es Cómo Es Posible Esto Y La Cuestión Es Cuando Se Sentaban En La Mesa El Rabino Hablar Con Los Hijos Que Decía Rabino Bueno Este Rabino Que Vino Del Otro Lado No Es Tan Bueno Porque Tiene Este Problema Esto Aquel Y Lo Otro Después Cuando Se Sentaba Nuevamente Decía Este Otro Que Vino Bueno El Estudia Pero No Están Bueno Hablando Lashon Ahora Del Rabino Este Rabino Aquel Y Rabino Aquel Y Entonces Al final Los hijos Quisieron Los hijos Dijeron Bueno Si Todos Son Así Entonces Para qué Vamos a Estudiar Para Rabino No Vamos a Hacer Nada Ahora ¿Qué Sucedió Con El Albañil Todo Lo Contrario El Albañil Se Sentaba En La Casa Empezaba A Lorar Y A Decir Mira Eso Este Aján Que Está Ya Estudiando Todas Las Cosas Que Sabe Yo No Sé Nada Yo Me Paso Los Días Poniendo Piedra Aquí En Un Trabajo Duro Y Que No Se Paga También Y Sin embargo Él Estudiando La Torá Mira Esto Que Que Terrible Ha Sido Mi Vida Entonces Los Hijos Viendo Esto Dijeron Ah Espérate Esto Es lo Que Hay Que Ser Rabino Y Estudiaron Para Eso Al Ver el Ejemplo Del Padre Siguieron Esta Cuestión El Lamento Que Tenía El Padre Con No Haber Alcanzado La Posibilidad De Estudiar Y De Prepararse Y Tener Este Trabajo Tan Duro Y Entonces Ellos Se Prepararon Estudiaron Y Fueron Entonces Estudiantes Y Salieron Muy Buenos Cumplidores De La Torá Y Todas Estas Cuestiones Y Una De Cuestiones Importantes Porque Los Hijos Reciben Un Se Puede Decir Una Conexión Directa De Los Padres Y Copian Mucho De Lo Que Los Padres Hacen Y Entonces Una De Las Cuestiones Que Aparece Aquí También Es Que Sara Tuvo Que Que Moler La Harina Y Se Toma Trece A De Harina De Cémola Amasa Y Haz Torta Y Esta Una De Las Cuestiones Interesantes Porque Ellos Tenían Que Hacer Todo Este Proceso Desde Cero Y La Cuestión Es Que Había Mucho Calor Era Un Medio Del Desierto Allí Inclusive Había Mandado Este Calor Tan Grande Y La Harina Si Se Mantiene Sin Moler Es Más Fácil Distinguir Si Le Caen Gusada No Tienen Algún Problema Y Entonces Que Pueden Poder La Cernir Pueden Llegar A Quitarle Cualquier Incento Que Tenga Y Entonces La Muelen Al Momento Precisamente Para Hacer El Pan Es Una De Las Cuestiones Que Vemos Aquí Pero También Vemos La Cantidad Y Se Toma 13 A De Harina Es Como Una Cantidad De Harina Para Que Coman 30 Personas No Para Que Coman 3 O 3 Personas Entonces Sencillamente ¿Por qué Esa Cantidad Tan Excesiva Y Los Rabinos Dicen Una Cosa Muy Interesante Que Con Respecto A Esto Van A Decir Que El Proceso De Recibir Invitado Para El Anfitrión O sea Para Abraham Abino Para El Hombre En La Casa Es Sencillo Él Le Dice A Las Personas Vengan Pase Siéntense Coman Y Todas Estas Cosas Pero La Que Trabaja Verdaderamente Es La Mujer La Es Es La Que Tiene Que Preparar La Harina La Que Tiene Que Preparar El Pan La Que Tiene Que Cocinar La Que Tiene Que Hacer Esto O sea Al Final Cuando alguien Invita A Alguien A La Casa Entonces La Persona Que Menos Trabajo Tiene Es El Esposo Porque No Es El Que Cocina Ni Es Que Prepara Las Cosas La Esposa La Que Hace Todas Estas Cuestiones Por Lo Tanto Abraham Dijo Vamos A Darle Una Cantidad Grande Para Que Tengan Y Se Llen Y Que Entonces Ya No Sea Algo Que Piensa Precisamente Sara Porque Sara Hubiera Pensado Una Cantidad Menor Es Menos Trabajo Menos Es 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 Y Entonces Como El Es Es De Abran Abino Directamente Dice No No Que Sea Una Cantidad Bien Grande Y Porque Si Nosotros Vemos Por Ejemplo Y Usted Le da Un Trabajo A Alguien De Que Tiene Que Cargar 20 Cajas De Un Punto A Un Punto B Nosotros Vamos A Ver De Que Esa Persona Va Buscar Siempre La Manera Más Fácil De Cargar Las Cajas Si Entonces Tiene Que Subir Una Escalera Mejor Mejor Me Cuelgo Aquí Y Entonces Aquí Voy Le da Ese Trabajo A La Esposa Que La Esposa Es la Que Tiene Que Hacer Bueno Espérate Que Si No Me Dicen Cantidad Voy a Hacer Una Pequeña Cantidad No Hacer Una Gran Cantidad Porque Sencillamente Son Tres Personas No Vamos Hacer Una Gran Cantidad Por Eso Y Entonces Abraham Quería Mostrarle Un Banquete Quería Que Fueran Cosas Grandes Que Fueran Abundancia Y Entonces Cuando Se Quiere Eso Se Habla De Cantidad Pero Es Una De Cuestiones También Interesantes De Que Él No Es Quien Trabaja En Esto Directamente Sino Que Esto Recae Sobre Sara La Otra Cuestión Que Habla De Hacer Ugot Ugot Se Conoce Como Tortas Pero En Tanaj Se Habla De Un Pan Que Era Finito Y Que Tenía Una Cocción Más Rápido Porque Precisamente Están Apurados Le Han Ofrecido Pan A Estos Invitados No Se Pueden Demorar Mucho Se Tienen Que Apurar Y Si Hacen Un Pan Muy grueso Es Más Difícil Cocinarlo Entonces Muchas De Las Explicaciones Que Dan Con Respecto Al Gote Que Dicen Los Rabinos Es Que Este Es Un Pan Del Tanaj Finito Que Se Cocina Muy Rápido Y Cómo Le Sirven Entonces Mantequilla Y Carne A Estas Personas Porque Sencillamente No Se Puede Ligar Carne Con Leche Y Es Uno De Los Reglamentos Que Está Dentro De La Torá Uno De Los Preceptos Y Una De Las Cuestiones Que Hablan Nuestros Sabios Es Que En Primera Cuestión Ellos Son Ángeles No Son Seres Humanos Por Lo Tanto Ellos No Necesitan Seguir Cachú En Segundo Lugar Nuestros Sabios Dicen Que No Se Había Dado La Torá Y Que Por Lo Tanto Como No Se Había Entregado La Torá Todavía Las Cuestiones Que Tenían Que Ver Con Carne Con Leche No Estaban Estipuladas Oficialmente Aunque Sabemos Que Nuestros Patriarcas Cumplían Muchas De Las Mismas Antes De Que Fueran Dadas La Entonces Le Prepararon La Carne Y Fue Servida Y Por Lo Tanto Si Se Come Primero Mantequilla Y Después Se Espera Un Pequeño Tiempo A veces No Hay Que Esperar Un Lanzo Si No Hay Nada En Los Dientes Entonces Se Puede Comer Carne Inmediatamente Y Esto Fue Una De Las Tres Explicaciones Que Aparecen Con Respecto A Este Pasaje El Animal Es Otra De Las Cuestiones Que Vemos Que Entonces Hacia El Ganado Corrió Abraham Y Tomó Un Ternero Tierno Y Bueno Vamos A ver Que Este Ternero No Lo Tomó Tan Fácil O sea Hay Explicaciones De Nuestros Sabios Que Dicen Que Este Ternero Se Escapó Y Llegó Hasta La Cuega Maspera Y Que Fue Trabajoso Una Persona Como Abraham Abino Va A Decir Que Todos Lechen A Shammai Que Todo Es Para Bien Y Que Al Final Tiene Un Propósito Y El Propósito Fue Es Encontrar La Cuega Maspera Un Lugar Sagrado Donde Estaba Enterrado Adán Arishon El Primer Hombre Con Su Esposa O sea Es Una De Las Cuestiones Interesantes Con Jaba Pero Vamos A Ver De Que Una Persona Común Puede Decir Bueno Y Pasado Esto A Mí Que Lo Que Está Sucediendo Si Yo Lo Único Que Quiero Hacer Un Bien Y Ahora Me Suceden Todas Cosas A Mí O sea Muchas De Las Cosas En La Vida No Van A El Trabajo Pero Ese Trabajo Está Hecho Por Algo Superior Que Es Bueno Lo Que No Nos Damos Cuenta En El Momento Y Es Una De De Cuestión Es Interesante Que Vamos A Ver Ahí O sea A Veces Hay Problemas Para Hacer Una Mifah Cuesta Un Trabajo Increíble Pero Ese Trabajo Increíble Suge Algo Muy Bueno Y Que Al Final No Lo Habíamos Visto Desde Un Principio Y Es Algo Que Suge De Ahí O sea Esperemos Que Allí Siempre Nos Ilumine Nuestras Vidas Llena De Mifah Y Que